El Señor está derramando aceite Vino de nuevo A su nombre ¿Cuánto quieren aceite fresco? ¡Alabo de que piden! Pon aceite en mi vida, Señor De tu huevo en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi lámpara arriba Pon aceite en mi vida, Señor Pon aceite en mi vida, Señor De tu huevo en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi lámpara arriba Y me gozaré Y me alegraré El leal vestido del ilumino El gozo de su salvación Y me gozaré Me alegraré Olvidado he sido a las bodas A mí me rojo Pon aceite en mi vida, Señor De tu huevo en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi lámpara arriba Pon aceite en mi vida, Señor De tu huevo en mi vida, Señor Y me gozaré El gozo de tu huevo en mi vida, Señor Y me alegraré Y me alegraré Por mi lado he sido a las bodas A mí me rojo en mi vida, Señor Y me alegraré En el Dios de mi vida, Señor En el Dios de mi salvación Y me alegraré El leal vestido del ilumino El gozo de su salvación Yo soy en ti Me alegro en ti, Señor Me alegro en ti, Señor Olvidado he sido a las bodas A mí me brotó Olvidé Padre de amor Te buscamos hoy Nada de este mundo importa Tú eres, Señor Queremos venguar Tu nombre levantar Que tu amor sature todo En nuestra ciudad Abre los cielos, Dios Llénanos de ti Abre los cielos, Dios Queremos más Queremos más De ti Tu presencia aquí Queremos sentir Queremos sentir Y un diluvio de obediencia Queremos rendir Ven y saciarnos Tenemos sed de ti Ven y toma el trono En todo nuestro existir Abre los cielos, Dios Abre los cielos, Dios Queremos paz Queremos paz Queremos paz Saturamos Llénanos, Señor Saturanos Llénanos, Señor De ti Saturanos, llénanos, Señor Saturanos, de ti Abre los cielos, Dios Abre los cielos, Dios Queremos paz 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 Queremos Dios, queremos paz de ti Satúranos, llénanos Señor Satúranos, de ti, de ti, de ti Satúranos, satúrame Dios Llénanos Señor Satúranos, de ti Gloria a Dios Él es bendito Coronado con honra y majestad Oh, hey, hey Ya la vamos Señor La, 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 la El Padre te ha coronado Con honra y majestad A su fiesta está reinando Sobre toda autoridad Eres Jesús El Hijo de Dios Mi adoración Y mi amor te daré Eres bendito Oh, Jesucristo Con gloria y poder Volverás destino de Rey Tú eres santo Puro y sin mancha Toda la nación y toda la nación te cantará El Padre El Padre te ha coronado Con honra y majestad A su fiesta está reinando Sobre toda autoridad Eres Jesús El Hijo de Dios Mi adoración Mi adoración Y mi amor te daré Eres bendito Oh, Jesucristo Con gloria y poder Volverás vestido de Rey Sí, Señor, tú eres santo, 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 sin mancha, oh, 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 toda la creación y cada nación te cantará. ¡Levanta su mano, Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito eres tú, Señor! ¡Te bendecimos! ¡Te adoramos! ¡Aleluya! ¡Está conmigo! ¡Eres bendito! ¡Aleluya! ¡Oh, oh, oh! ¡Eres bendito! ¡Jesucristo! ¡Oh, Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Y Señor, tu nuevo te volverás vestido de rey! ¡Oh, sí, tú eres santo, 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 tarea y sin mancha, oh, 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 oh! Y cada nación te cantará A su nombre, oh gracias Jesús, oh gloria a Dios Señor te reconocemos como nuestro príncipe, como nuestro salvador Como el Rey de Reyes y como el Señor de los señores Y por eso Señor, nos gozamos en Ti, nuestro corazón se alegra en el Dios de nuestra salvación Me gozaré, me alegraré Y cantaré al Señor Porque han llegado las bolas del cordero de Dios Me gozaré, me alegraré Y cantaré al Señor Porque han llegado las bolas del cordero de Dios Y a su esposa se le ha conseguido Desde el vista del vino al vino Y lo limpio resplandeciente Para decirle a ver Y a su esposa se le ha conseguido Que se vista del vino al vino Y lo limpio resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré, me alegraré Y cantaré al Señor Porque han llegado las bolas del cordero de Dios Me gozaré, me alegraré Me gozaré, me alegraré Y cantaré al Señor Porque han llegado las bolas del cordero de Dios Y a su esposa se le ha conseguido Que se vista del vino al vino Y lo limpio resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha conseguido Que se vista del vino al vino Y lo limpio resplandeciente Para recibir al Rey Gloria a ti Señor Guerra espiritual Derribando fortalezas Derribando murallas Rompiendo cadenas Para golpe de la espada de Dios Aleluya Golpe de espada Es la alabanza Golpe de guerra Que sale en Dios Canto de gloria Está en la limitora En la batalla En la batalla Del pueblo de Dios Y cada golpe De la espada De Dios Es un bandero Con tormenta Y tambor Y cada golpe De la espada De Dios Es un bandero Con tormenta Y tambor Cantos de rubio Cantos De rubio Cantos De rubio Cantos De rubio De rubio Cantos Golpe de espada Es la alabanza Golpe de guerra Que sale en Dios Canto de gloria Dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios Es un pandero con trompeta y tambor, oh sí Y cada golpe de la espada de Dios Es un pandero con trompeta y tambor, cantor Y cantos de jubilo, cantos de jubilo Cantos de jubilo, cantos de jubilo Cantos de jubilo, cantos de jubilo Todos los que están contentos, digan gloria a Dios Todos los que son libres, digan gloria a Dios Y cada golpe de la espada de Dios Es un pandero con trompeta y tambor, oh sí Y cada golpe de la espada de Dios Es un pandero con trompeta y tambor, cantor Cantos de jubilo, cantos de jubilo 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 Libertad, libertad, cantos de jubilo El roso del Señor, cantos de jubilo Cantos de jubilo, cantos de jubilo Cantos de jubilo Cantos de jubilo A ti, señor Cantos de jubilo, cantos de jubilo Hombre, darte gloria, hombre, siempre duermes alabar a Jesús, y gozarte en tu poder. Hombre, darte gloria, hombre, siempre duermes alabar a Jesús, y gozarte en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es, bueno es, buenos alabar a Jesús, y gozarte en tu poder. Bueno es, bueno es, buenos alabar a Jesús, y gozarte en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria. 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 Vemos alabarte Jesús. Él es tu gloria. Él es el rey de los cielos, seré para él siervo fiel, pues mi vida compro con su amor. Él es el rey, él es el rey, él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Su reino eterno es, su reino eterno es, su reino eterno es, su trono el cielo es, él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, él es el rey. Él es el rey infinito en poder, él es el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compro con su amor. Él es el rey, él es el rey, él es el rey que va a llevar. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono en el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono en el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono en el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Así es, Señor Declaramos eso, Señor, en esta noche Tú eres el Rey Tú eres el Rey, Señor ¡Alegrense! 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 Alegrense, alegrense, los que confiar en el Señor, alegrense, con voces de júbilo, exalten su nombre, porque los defienden. Alegrense, 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 los que confiar en el Señor, alegrense. Con voces de júbilo, exalten su nombre, porque los defienden, alegrense. Alegrense, 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 alegrense. Alegrense, alegrense, alegrense. Alegrense, alegrense, alegrense. Alegrense, alegrense, alegrense Los que confiar en el Señor, alegrense, alegrense No los oigo, alegrense Canta lo más fuerte y goza de tu Señor, alegrense Botea con tu hermano y dile en la cara, alegrense Alegrense, alegrense Es el tiempo de alegría, alegrense Sí, alegrense Alegrense Alégrate Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú, invencible No hay nadie como tú No hay nadie como tú Ну hay nadie como tú Eres tú, Señor Eres tú, Señor Eres tú, Señor Tú eres todo poderoso Tú eres todo poderoso ¡Gracias! Venció Cristo venció Venció Al diablo de la cruz Venció Cristo venció Venció A toda potestad Él es Jesús Hijo de Dios Y en el nadie se puede perder Él dijo que Él es la luz Es el camino La vida es la verdad Venció Cristo venció 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 Al diablo de la cruz Venció Cristo venció 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 A toda potestad Él nos salvó Con su poder Muriendo por toda la humanidad Resucitó Y él vive hoy Y él vive hoy Y siendo el diablo de toda potestad Venció Cristo venció 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 Al diablo de la cruz Venció 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 Cristo venció Venció Al diablo Al diablo de la cruz Venció 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 Al diablo de la cruz Venció Venció Cristo venció 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 A toda potestad Venció 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 Número de autoridad, nuestro Dios vencia la muerte, sobre el triunfo celestial, siempre reinará. Número de autoridad, nuestro Dios vencia la muerte, sobre el triunfo celestial, siempre reinará. Número de autoridad, nuestro Dios vencia la muerte, sobre el triunfo celestial, siempre reinará. Número de autoridad, nuestro Dios vencia la muerte, sobre el triunfo celestial, siempre reinará. Número de autoridad, nuestro Dios vencia la muerte, sobre el triunfo celestial, siempre reinará. Número de autoridad, nuestro Dios vencia la muerte, sobre el triunfo celestial, siempre reinará. Número de autoridad, nuestro Dios vencia la muerte, sobre el triunfo celestial, siempre reinará. Número de autoridad, nuestro Dios vencia la muerte, sobre el triunfo celestial, siempre reinará. Número de autoridad, nuestro Dios vencia la muerte, sobre el triunfo celestial, siempre reinará. Número de autoridad, nuestro Dios vencia la muerte, sobre el triunfo celestial, siempre reinará. Número de autoridad, nuestro Dios vencia la muerte, sobre el triunfo celestial. Número de autoridad, nuestro Dios vencia la muerte, sobre el triunfo celestial, siempre reinará.